El secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Jesús Rodríguez López, informó que para el próximo mes de enero deberán subirse a una plataforma digital nacional y estatal cerca de 87 mil declaraciones patrimoniales de interés y fiscal de servidores públicos de San Luis Potosí. Detalló que las declaraciones patrimoniales irán desde el gobernador del estado, funcionarios de los tres niveles de gobierno, hasta mandos medios en esta primera fase de cumplimiento en materia de declaraciones. Esta plataforma se considera que es el esfuerzo más grande del Estado mexicano en toda su historia por combatir la corrupción, anticipó el funcionario estatal. Recordó que existe una fecha en límite, que es el último día del mes de mayo, para las declaraciones patrimoniales de interés y entrega de constancia fiscal de los servidores públicos, dado que en la plataforma digital nacional deben de estar cerca de 3.5 millones de declaratorias, que es el número de funcionarios a nivel nacional. El secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción dijo que cualquier ciudadano podrá acceder a la versión pública de estos documentos para verificar la evolución patrimonial de los funcionarios públicos, además de ser una herramienta para detectar casos de corrupción y transparencia. Recordó que en las declaraciones fiscales de servidores públicos que ganan menos de 400 mil pesos anuales no están obligados a presentar el documento. Rodríguez López agregó que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí coadyuvará en desarrollar los medios de cumplimiento para este objetivo, que a su vez dependerá de una colaboración nacional donde se tengan declaraciones de más de 3 millones de funcionarios de todo el país. Hablamos que lo integran los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la Contraloría General del Estado, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, del Poder Judicial, de SEGAIP, de la Fiscalía Anticorrupción, aunque ahorita se encuentra Céfala y un encargado de despacho, y por supuesto el más importante, quien preside en su momento el Comité de Participación Ciudadana. Estas siete sillas nosotros tenemos que nutrirlos de los insumos técnicos de la política pública para tratar de prevenir la corrupción en el Estado de San Luis Potosí. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.